Finalmente, unas reflexiones sobre la metodología de trabajo que hemos aplicado en clase, junto con algunas referencias a los trabajos globales que hemos desarrollado este curso. Las metodologías que estimulan la creatividad en el aula son muy potentes y las aplicamos como un proceso. Es decir, hay que entrenar poco a poco a los alumnos en estas técnicas. Por lo cual, al comienzo del curso, hemos enseñado a los alumnos algunas herramientas para desarrollar el pensamiento creativo en equipo. A partir de ahí, los alumnos han aplicado estas herramientas a proyectos más amplios, con alcance trimestral o anual. Sorprende ver los resultados de estas metodologías. Al principio cuesta enseñar a los alumnos a aplicar las reglas de la divergencia y la convergencia, pero una vez entendidos llegamos a soluciones espectaculares. Motiva ver que los alumnos desarrollan proyectos autónomamente y al margen del aula y estimula ver la solidaridad de muchos de los proyectos que ponen en marcha los alumnos a raíz del trabajo en el aula. En mi materia, los alumnos han desarrollado proyectos artísticos, solidarios, electrónicos y todos de la misma manera y con la misma metodología. Aprendiendo, haciendo, experimentando y validando y mejorando las ideas dentro y fuera del aula. A continuación, os presento varios trabajos elaborados por los alumnos del IES Fray Pedro y del IES Pintor Luis Saez. El primero de ellos es que de comercio. La idea de estos alumnos es fruto de dos fracasos previos en el proceso de ideación. De modo que nos damos cuenta que de los fracasos se aprende y que cuanto antes fracasemos, mejor, porque antes podemos redirigir nuestras ideas. Los alumnos no barajaron inicialmente esta idea, se centraron en el sector de la tercera edad. Ya fuera del aula vieron que la idea que querían poner en marcha no generaba ningún valor y gracias al reto de los cinco euros se dieron cuenta de un problema para el cual podían diseñar una solución. El problema era que los negocios mirandeses no tenían servicios de marketing digital ni de marketing de relaciones. Por tanto, se dieron cuenta de que el sector no estaba cubierto. Como vemos, con este proceso los alumnos han aprendido a observar y a darse cuenta de necesidades no cubiertas gracias al trabajo previo en el aula. Detectado el problema, llevaron a cabo un trabajo espectacular que confirma que creyendo en algo se crean soluciones brillantes. No dejéis de ver el corto Yo soy Conchita, que nos cuenta cómo llegaron al proyecto final. Es brillante. Os aconsejamos que veáis todas las opciones. El segundo de los proyectos que os presento consiste en una idea socialmente responsable desarrollada por un grupo de alumnos del IES Pintor Luis Saez. Se denomina Un chocolate, una sonrisa. Es una idea socialmente responsable que ha tenido enorme alcance gracias a un vídeo promocional que elaboraron los alumnos. La idea básica consiste en recaudar fondos para comprar y repartir chocolate caliente a personas indigentes de Burgos. Comenzaron repartiendo chocolate en invierno y adaptaron la idea al reparto de alimentos en Cruz Roja cuando la idea del chocolate se agotó. Como todos los trabajos creativos, la base de este trabajo consiste en creer y crear en lo que se cree. Inicialmente los alumnos no barajaron esta idea. Inicialmente se plantearon desarrollar cascos para escuchar música. Pero la falta de convicción en la idea y las actividades de voluntariado de algunos miembros del equipo hicieron redirigir el proceso de ideación hacia el reparto de chocolate. Para que veáis el espléndido trabajo que han realizado este grupo de alumnos, os adjuntamos dos vídeos. Por un lado el vídeo inicial que pretendía recaudar fondos y por otro lado el vídeo de entrega de comida en Cruz Roja. El siguiente trabajo que os presento se denomina Control Celsius. Control Celsius es una camiseta térmica regulable a la temperatura corporal y a la temperatura estéreo. La idea es brillante y el estudio que hicieron estos alumnos de la tecnología necesaria para implantarnos es de 10. Partieron de una tecnología militar y la adaptaron a su idea de negocio. ¿Cómo se llegó a esta solución? Bueno, pues los alumnos hicieron un trabajo espectacular de divergencia y convergencia. Barajaron cinco problemas de su vida cotidiana. Entre ellos siempre se queman las tostadas, siempre se gasta la batería del móvil, en el cine siempre sirven las palomitas frías, algunas veces voy al cine y se me olvidan las gafas, por la mañana hace frío, me cojo una chaqueta, pero por la mediodía hace calor y tengo que cargar con la chaqueta. Este último problema acabo de citar es el que dio origen a la idea final en el proceso de convergencia, pero además barajaron otras ideas unidas con sus hobbies. En la siguiente diapositiva podéis ver todo el trabajo audiovisual que han hecho estos alumnos en Word TV, la cuña promocional y la importancia que han dado estos alumnos al trabajo en equipo realizado a través de su pitch deck. No puedo dejar de citaros el trabajo desde el que estoy más orgullosa y que han realizado de manera autónoma un equipo de alumnos de una de las materias que yo imparto. El proyecto se llama Olala. Este proyecto es una obra de teatro desarrollado íntegramente por los alumnos, desarrollado en sus ratos libres. Es una obra que combina el teatro y el musical. El trabajo que han realizado en este proyecto ha sido enorme, tanto en tiempo como en dinero. El trabajo es un trabajo del que como profesora estoy muy orgullosa debido a que es íntegramente elaborado por los alumnos. Está claro que el ingrediente que venimos comentando en el resto de proyectos se basa en creer en lo que se hace. Este grupo de alumnos son un grupo de alumnos muy artísticos, muy creativos, que creen en lo que hacen y que se empeñaron en poner en marcha esta obra de teatro y no desistieron a pesar de las dificultades. A continuación, os pongo dos vídeos en el que el primero de los enlaces refleja un extracto de la actuación y en el segundo unas opiniones de una parte del equipo de Olala en una entrevista que les hice de cara a tener un recurso para otros alumnos como ejemplo de esta actividad. La última actividad que os quería presentar es una actividad de aprendizaje servicio que implicó a alumnos de distintos niveles educativos y más o menos a 10 o 12 profesores. La actividad que realizamos consistió en analizar el servicio de préstamos de bicicleta de Miranda. Inicialmente el estudio lo llevaron a cabo un grupo de alumnos de cuarto de la ESO, donde se analizaron las características del servicio, el alcance del servicio y el conocimiento de este servicio por parte de los ciudadanos. Analizamos y descubrimos disfuncionalidades y proporcionamos soluciones a las autoridades en una reunión prevista y promocionamos una marcha solidaria utilizando este servicio el Día de la Paz. En esta marcha es en la que participaron alumnos de distintos niveles educativos y profesores de distintas materias. En los dos enlaces que tenéis a continuación podéis ver un análisis, una preparación de la actividad, todo lo que hemos hecho y en el segundo un vídeo resumen y las referencias del alcance que tuvo la actividad en Miranda de Ebro. Sin más, agradeceros vuestra atención y animaros a que os introduzcáis en este tipo de metodologías. Un saludo.